Hola, somos el Movimiento Ambientalista Colombiano y queremos darles gracias a todos ustedes por las donaciones estos días, por la solidaridad y confianza en nuestra fundación. Hola, somos estudiantes del Colegio de Hacienda de los Alcaparros y toda esta semana estuvimos recogiendo diferentes artículos para ayudar a mitigar la tragedia en Mocoa. Llevamos cinco días en la labor de inventariar, organizar y revisar las donaciones. Nos invitamos a seguir apoyando esta noble causa con las diferentes donaciones de utensilios personales de aseo y de cocina. Todo esto para apoyar a la reconstrucción de Mocoa. De todos los estudiantes de la institución universitaria de Colombia, hicimos un trabajo en conjunto, todas las carreras, todos los estudiantes de ambas jornadas y trajimos la donación al Movimiento Ambientalista esperando que llegue pronto a las manos de las personas más necesitadas en Mocoa. ¡Todos somos Mocoa! Hola, mi nombre es Jennifer Hernández, somos de Fundación Animal Love. Tuvimos nuestro primer contacto con el Movimiento Ambientalista ya que ellos se interesaron en ayudarnos en el proceso legal que ahora estamos llevando a la alcaldía de Tavio. Y vinimos de parte de toda la manada a traerles alimentos a los perritos que allí quedaron damnificados. Mi nombre es Ana Cecilia Cotrina, vengo del barrio Subala Toscana a traer unas donaciones recogidas por nuestros vecinos. Vengo a brindar un poquito de nuestro corazón y con mucho cariño. Realmente les queremos desear mucha fuerza, de esto van a salir, fue una gran tragedia. Es algo con lo que no se puede luchar contra la naturaleza. Todos los colombianos estamos con ustedes, esperamos salgan adelante y aquí estamos, no están solos. Bueno, mi nombre es Carlos Prieto, decidimos involucrarnos en esta campaña para apoyar a la gente de Mocoa. Nos parece que el aporte que están haciendo ustedes es muy valioso, aquí estamos detrás del cuarto camión que van a enviar a la ciudad. Y esperamos que todo les llegue allá muy bien y les sea de mucha ayuda. Mi nombre es Francisco Prieto, veíamos que al principio no querían ayuda sino económica. Nos pareció muy valioso el aporte del movimiento, esforzarse por llevar ayuda material y nos involucramos en la empresa trayendo ropa nueva para la gente de Mocoa. Recuerden que pueden hacer seguimiento del proceso visitando nuestras redes sociales, allí encontrarán diferentes testimonios de la labor que hemos llevado a cabo en estos días.